Hola, 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 hola a todos, hola a todas, muy buenas tardes, bienvenidos a la clase del día de hoy de puntajenacional.cl streaming. Vamos a continuar hoy día con nuestro trabajo práctico sobre los conectores, perdón, el plan de redacción. Vamos a ir infiriendo los tipos de estructuras posibles que pueden aparecer en este ítem, en esta sección de la prueba. Además, como noticia, les cuento que ahora estamos transmitiendo en HD. Queremos saber si ustedes logran ver fluidamente y escuchar fluidamente la imagen y el sonido, porque estamos innovando con esto del HD. Es un paso adelante para nosotros, pero necesitamos saber si ustedes están recibiéndolo correctamente. Karen nos dice que se ve y se escucha bien. Muchas gracias. Sí, nos dice Jorge. Perfecto. Entonces, dado que el HD funciona, podemos celebrar el logro del equipo que hizo esto posible y para ello no hay mejor cosa que tener una excelente clase. La clase anterior, cuando estábamos introduciéndonos a la resolución de ejercicios de plan de redacción, descubrimos que era interesante aproximarse a estos ítemes sin las alternativas. Por supuesto, en la realidad de la PCU, ustedes van a tener las alternativas. No se preocupen, pero queremos desarrollar el conocimiento sobre las estructuras que pueden ordenar estos enunciados de manera efectiva y que les permita abordar con mayor seguridad la sección. Entonces, en esta clase vamos a mostrar ejercicios de plan de plan de redacción, pero donde las alternativas no aparecen. ¿Qué les sugiero? O tener lápiz y cuaderno a mano para que vayan anotando el orden de los enunciados, o abrir el notepad o algún software que permita llevar registro de las cosas rápidamente. Si a ustedes les parece bien esta idea que les estoy proponiendo, creo que es hora de comenzar. A Javiera se le pega la imagen. A ver, se está pegando harto. ¿Esto es un fenómeno generalizado? ¿Me pueden responder? Se le pega, pero solo a algunos. A los que se les pega, les recomiendo tener paciencia. Tiene que ver con el tiempo de conexión. Probablemente, a medida que sigan viendo, se estabilice. Les pido paciencia a quienes se les está pegando. Bueno. Es hora. Es hora del juego. Voy a ocupar mis poderes de teletransportación y me voy a ir al mundo del plan de redacción. Llegué. Tenemos un ejercicio. Podemos leer el ejercicio que hay en pantalla. Toca un tema. Ya lo podemos saber por el título. Como hablamos en la clase anterior, no hay mejor comienzo que tratar de quitarle toda la información posible al título. Aprovecharnos de toda la información. El título es Los Memes. Tema que ya no es novedad, pero que en algún momento, hace cinco años, lo fue. Y para nosotros, las personas mayores, sigue pareciéndonos un tema novedoso. Porque las personas mayores tenemos un desfase como de ocho años con lo que es realmente nuevo en Internet. Es decir, las personas mayores creemos todavía que Yu-Gi-Oh! está de moda. pensamos que lo que escuchan los jóvenes actualmente es Kudai. y como a medida que abandonamos la adolescencia, tenemos como una imposibilidad cognitiva de poder detectar qué es lo que está ocurriendo en el mercado de la música, de la animación, de Internet. Bueno, luego de esa introducción, podemos leer este ejercicio. Los Memes. Uno, algunos memes más conocidos y difundidos. Examinamos este a uno y nos podemos decir, si el título son los memes, pensar en algunos memes que sean los más conocidos y difundidos parece ser algo más bien, particular. Sabemos que la regla general, la regla de oro en los planes de redacción es contemplar la exposición de carácter deductivo. Esta es aquella que va de lo general a lo particular, que va de lo universal a lo singular. Universal, particular, general, singular. De lo que va antes a lo que va después. El concepto más abarcador va antes que el concepto menos abarcador. Lo más anecdótico tiende a ir al final. Si esta es una exposición sobre los memes, sabremos entonces que el número uno probablemente vaya por el final. Si no es el último, es de los últimos. Dos, es una unidad teórica de información cultural denominada así por la semejanza fonética con gen popularizada por Internet. En contingencias sociales sirven para informar y criticar por medio de la ironía. Internet, una revolución cultural en las formas de comunicación. Cinco, consiste en una imagen más un texto breve por lo general de tono burlesco. A ver, ¿dónde está la discusión? La discusión está sobre el lugar que ocupa el cuatro. Si nos vamos a las reglas de oro, ¿cuál es la primera pregunta, según hablamos en la clase anterior, que debemos hacernos para abordar estos ejercicios? Tenemos el título. ¿Hay un enunciado que sea más abarcador que el título? Si hay un enunciado que sea más abarcador que el título, más general que el título, es que la definición no es la primera. Claro, el enunciado más general que el título es el cuatro. Estamos en un tema general que es Internet y la revolución en las formas de comunicación que proporciona el Internet, la globalización y las velocidades increíblemente rápidas con las que se puede transmitir cantidades increíblemente grandes de información. Vivimos en una era que con todas sus miserias y sus desastres también nos permite ver el avance maravilloso en la técnica de las comunicaciones. Internet Nosotros no podríamos estar aquí sin ese avance. Qué emocionante. Entonces hay un tema más amplio que el título que es Internet. Podemos decir entonces sabemos el cuatro va primero el uno va más o menos por el final. ya tenemos un cuatro tenemos un uno ¿cómo seguimos? Ahora sí si no encontramos nada más general nos vamos a la definición de meme. Esa definición se encuentra en el enunciado dos. es una unidad teórica de información cultural denominada así por la semejanza fonética con gen popularizada por Internet. Luego aparece la caracterización definido tenemos que buscar ya a ver Felipe Carlos hace una pregunta que es muy atingente él pregunta ¿no va primero la respuesta el enunciado que nos responde a qué es aquello que aparece en el título? Eso es así en todos los casos salvo en un caso ese caso es aquel en el que aparezca un enunciado que abarca más que el título si hay un enunciado que sea más general que el título entonces ese enunciado va primero por ejemplo si es un plan de redacción que se llama los prisioneros y hay un enunciado que dice rock chileno durante los ochenta antes de la definición los prisioneros banda de rock nacional que tocó entre los años ochenta y iría antes bandas de rock de los ochenta por eso va primero el cuatro nos proporciona el contexto general como señala Jorge Valenzuela a partir del cual podemos desarrollar el tema espero que haya quedado claro esa excepción que también es una técnica una forma de abordar este tipo de ejercicios bueno entonces decimos cuatro dos las características están dadas en cinco consiste en una imagen más un texto breve por lo general de torno burlesco luego se nos habla sobre su uso en ciertas contingencias sociales van primero las características y luego aspectos que profundizan en el tema de lo general a lo particular el uso social es más general que ver en específico algunos de los memes más conocidos y difundidos como el forever alone el bad look bryan como se llama ese que es pesado ese que tiene un yo que al revés entonces tendríamos que decir que esto es cuatro dos cinco tres uno a ver a ver a ver cuatro dos cinco tres uno dudas fantástico que se va tenga buena la pregunta si no hay dudas podemos pasar a la siguiente esta pregunta es sobre un personaje que ha sido emblemático dentro de muchos aspectos dentro del aspecto intelectual en su carrera como abogado pero que fue bastante emblemático para quienes participaron de la generación de metaleros de la década del 2000 es sobre un bajista que tocó en bandas muy importantes que su nombre artístico era cuyo nombre artístico era el negro gutural uno participó en las bandas sacra entropía toxic patrol y comandante dos bajistas del underground chileno tres bajista vocalista ideólogo de la escena metalera chilena durante la década del 2000 cuatro sus influencias deftons slayer sepultura y creator cinco kai kai vilu primer demo de sacra entropía donde destacan sus composiciones ya el título nos alerta de que se nos va a hablar sobre una persona claro necesitamos saber quién es esa persona quién es esa persona nos lo responde el enunciado número tres sin embargo hay una categoría más general que el título como lo acabamos de ver esa es bajistas del underground chileno dentro del cual este bajista particular forma parte dos tres se caracteriza a partir de sus influencias de entonces leyer sepultura y creator bien vamos dos tres cuatro en uno se nos habla de las bandas que participó algo más particular cierto pasamos de un lento así a un lento así más chiquito y keika y bilú primer demo ya es algo muy particular primer demo de sacra entropía donde destacan sus composiciones así es como desde este humilde desde esta humilde aula virtual homenajeamos a ese bajista que cambió la vida de tantas personas este orden es típico cuando se trata de algún artista algún personaje famoso usualmente lo último que va es una obra en específico entonces parte por caracterizarse al artista darle alguna particularidad o se hace un trasfondo histórico o se caracteriza su obra en general o las dos cosas y finalmente se habla de alguna obra en particular veamos dos tres cuatro uno cinco ahora sí puedo ocupar mis poderes se me había olvidado que la clase pasada pensé que había que poner rayos en las preguntas eso va a ser algo que en algún momento voy a implementar que caigan rayos sobre la respuesta correcta pero claro aquí no hay respuesta correcta ven que igual tiene su gracia esta metodología de hacerlos sin las alternativas ahí a mí me gusta ya este que es largo y nos vamos a recreo pero lo vamos a realizar obviamente la matanza de Tlatelolco uno los estudiantes agobiados por el exceso de violencia deciden manifestar en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco dos el rector de la universidad nacional de México UNAM denuncia abuso de poder y exceso de violencia en la intervención policial exigiendo la liberación de estudiantes presos políticos tres a mediados del año 1968 se inicia una serie de hechos de violencia por parte de la policía en contra de estudiantes universitarios luego de incidentes en un partido de fútbol universitario cuatro el gobierno mexicano no responde a las denuncias y persiste en contener la protesta estudiantil con más violencia enviando contingente militar a invadir los campos universitarios de la UNAM cinco el ejército mexicano aguarda la manifestación la que una vez terminada es reprimida violentamente abriendo fuego contra los estudiantes hecho del que resultan al menos doscientos muertos también conocido como la matanza de Tlatelolco ya primero que todo en parte por el título en parte por haber leído los enunciados sabemos que este plan de redacción tiene la estructura del relato de un suceso histórico en ese sentido o hay una definición de un proceso histórico proceso que consistió en tal y tal y tal cosa y tenemos esa definición y sabemos que empezamos ahí o simplemente si no está esa definición nos atenemos al orden cronológico que es lo que sucede acá hay que ordenar esta historia de principio a fin de eso se trata el 3 tiene el mensaje clarito de que va al principio a mediados del año 1968 se inició una serie de hechos de violencia nos sitúa en el tiempo de hecho es el único enunciado que nos habla de una fecha por eso sabemos sin muchas dudas que debemos comenzar con el enunciado número 3 aquí nos hablan de hechos de violencia frente a los cuales hay dos sucesos que le siguen tres tenemos que definir cuál sigue si sigue uno o si sigue dos porque ya sabemos que empieza con 3 en eso estamos todos claros este 3 desencadena en una denuncia que ocurre en dos esta violencia policial desencadena en que el rector de la UNAM denuncia la violencia este exceso de violencia tiene como producto más manifestación porque si no no tiene sentido que el 5 diga el ejército mexicano aguarda la manifestación por eso continúa 4 en la que se nos habla de cuál es la reacción del gobierno que es enviar al ejército y en la 5 se ven las consecuencias desentradas del ejército por lo tanto la respuesta correcta es 3 2 1 4 5 entonces chicas y chicos nos tomaremos un breve recreo nos vemos muy prontito y 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 Gracias. 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 Y aparecí nuevamente para que prosigamos con esta clase de inferencia de estructuras y resolución de ejercicios de plan de redacción. Nos vamos al ejercicio que corresponde. Para eso, como ustedes saben, hay que emplear la técnica de la teletransportación. Y tal como Goku nos habrá enseñado, la técnica de la transformación se logra colocándose los dedos aquí. Y ahí ya estoy en el mundo de las preguntas. Ya. Vida de San Agustín de Hipona. 1. Agustín nace en Tagaste, hijo de un padre pagano, Patricio, y una madre ejemplo de la cristiandad, Santa Mónica. 2. Con ayuda de su madre, se va de Tagaste a estudiar a Cártago para formarse como retórico y abogado. 3. Conoce en Milán al obispo Ambrosio, quien le enseña la verdad de Cristo. Se convierte y escribe su biografía en las confesiones. 4. Producto de su formación y estudio, se convierte en un destacado abogado que no cree en la existencia de la verdad. 5. Se entregó una vida licenciosa y ataca con ímpetu al cristianismo. 5. Gracias a su enorme fama, viaja a Milán para emplearse como retórico del emperador. 6. Desde temprano muestra grandes capacidades en el estudio de la literatura, la retórica y la filosofía. Como el título nos lo indica, es una biografía. Es una biografía que, por tanto, no profundiza en las ideas de San Agustín en sus escritos, sino en los hechos que, desde un punto de vista, resultan los más relevantes a ser destacados a la manera de hitos. 6. Entonces, tenemos que ordenar cronológicamente estos hitos, ya que no hay nada más general que la vida de San Agustín de Hipona. 7. No hay algún hecho histórico que haya antecedido el nacimiento de este personaje. 7. No hay una introducción general al contexto epocal. 7. Tendremos que admitir que parte con la 1, pues la 1 nos sitúa en el nacimiento del mencionado personaje histórico. 8. Antes de poder irse a estudiar a Cártago, como se afirma en la 2, tiene que ser niño. 9. Y cuando es niño, que nos lo dice la 6, nos cuentan que desde temprano muestra grandes capacidades en el estudio de la literatura, la retórica y la filosofía. Entonces, 1, 6, 2. 9. Evidentemente, al tener formación y estudios puede convertirse, o sea, producto de su formación, que es formación la que nos habló el enunciado 2. Entonces, podemos saber que de la 2 sigue la 4. 9. La 4 nos explica cómo llega a tener fama, lo que le permite viajar a Milán. Ya estando en Milán, podemos arribar a la 3. 10. Que es cuando conoce al obispo y San Agustín se convierte al cristianismo. 10. Que es cuando conoce al obispo y San Agustín se convierte al cristianismo. 10. Es un 3. Es un 3. A ver. Hay una pregunta en pantalla. Tengo que llevar el mouse hasta ahí. 10. ¿Cuál es la clave para reconocer el orden? ¿Cuál es la clave para reconocer el orden? No hay una sola clave. Hay distintas claves según el tipo de ejercicio. Como hemos visto, hemos visto biografías, desarrollos temáticos, momentos históricos, etc. Los lentes, los lentes, los lentes. ¿Acaso no saben hablar de otra cosa que los lentes? ¿Qué? Veamos otro ejercicio más. Sigamos afilando nuestras habilidades de plan de redacción. Rock chileno de los años 80 1. El rock de los 80 es parte de lo que se conoce como el rock latino. 2. Los años 80. Chile tiene una pobre industria cultural. 3. Algunas de las temáticas tratadas tienen que ver con una sociedad que ofrece pocas posibilidades para los más pobres. 4. Grupos representativos. Los prisioneros, electrodomésticos, UPA, emociones clandestinas, valija diplomática, entre otros. 5. Los músicos chilenos en los 80 no poseen una escena musical desarrollada. 5. Los músicos chilenos en los 80 no poseen una escena musical desarrollada. 6. Se está hablando del 1 como si fuese lo más general. 6. Eso es más general que el rock chileno de los años 80. 6. Lo acepto. 7. Pero están yéndose por un camino equivocado. 7. Hay algo. 7. El rock chileno de los años 80. 7. Porque es más general que el rock. 7. Aunque me gustaría decir que el rock es más general que todo y más universal que todo. 8. Que de hecho la palabra rock es más general que la palabra general y que la palabra universal. 9. No es cierto. 9. En este caso el rock aparece como algo más particular en relación al ambiente cultural que está expresado en dos. 10. Los años 80. Chile tiene una pobre industria cultural. 10. Lo que sigue naturalmente sería la caracterización de ese contexto. 11. Se nos está hablando de los músicos. 11. Todavía no llegamos al rock. 11. Luego, recién cuando tenemos la cultura, los músicos, pasamos a la 1. 11. A ubicar el rock chileno como parte de lo que se conoce como el rock latino. 12. 5. 1. Características generales del rock latino son más amplias que las bandas en específico. 12. Por lo que sigue 3. 12. Las temáticas que trata este género. 13. Para finalmente dar ejemplos particulares y concretos en 4. Por tanto... 12. 5. 1. 3. Y 4. 13. Veamos cómo estamos de hora. Estamos muy bien de hora. Muy bien de hora. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 17. 17. 3, 4. Ustedes están bien, el PowerPoint está mal. Es enteramente culpa mía. 3, 4. 4, 5. Emma y Freud. 1. Emma es sometida al tratamiento de Fliess por petición de Freud. Se le realiza una operación para extirpar la parte del hueso de la nariz. 2. Llega la consulta de Freud con algunos síntomas. Molestias menstruales y estomacales. Sangramiento de nariz. 3. Freud aplica a este caso la teoría de un amigo suyo llamado Fliess. El sangramiento nasal está relacionado con problemas sexuales. 4. La operación es un fracaso. Emma no mejora y queda con secuelas permanentes en la nariz. 5. Emma es una de las primeras pacientes de Freud, el famoso psicoanalista. Naturalmente, acá hay una sucesión de hechos cronológicos, pero antes de comenzar la cronología, o sea, de ver cuál hecho va primero, necesitamos un enunciado que nos introduzca en términos generales a las características de la relación entre Emma y Freud. Eso está dado en 5. Para que ocurra cualquier relación entre ellos, entonces, hay que empezar la historia contando cómo ella llega a la consulta de él. Eso, amigos y amigas, está dado en el 2. A continuación, luego de que en 2 Freud observa síntomas, aplica los síntomas un diagnóstico según la teoría de Fliess. Eso pasa en 3. Luego de aplicado el diagnóstico, se aplica el tratamiento. Tratamiento que en 5 vemos que no funciona. Es decir, se caracteriza la relación en 5, en el primer enunciado vemos los síntomas, en el segundo enunciado los diagnósticos, o sea, en el segundo enunciado los diagnósticos, los síntomas, en el tercero el diagnóstico, en el 1 la intervención y en el 4 las consecuencias. No, esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta. Agujeros negros. 1. Son regiones finitas del espacio que poseen una alta cantidad de masa en su interior. Actualmente se ha descubierto un nuevo tipo de agujero negro, los microagujeros. 3. Teoría de la relatividad, postulación de la existencia de agujeros negros. 4. Todo lo que atrae el agujero negro no podrá volver a salir ni siquiera la luz. 5. La gran cantidad de masa genera un campo gravitacional. ¿Han visto la nueva serie Cosmos? Que la estoy viendo en orden, es súper buena, alucinante. ¿Hay un enunciado más general que el título? Primera pregunta. Sabemos que este plan de redacción es el desarrollo temático de los agujeros negros. Sabemos a qué tipo de estructura corresponde, ¿no? Estos desarrollos temáticos comienzan habitualmente con una definición, a menos que haya un enunciado más general, que como dijo Seba, es precisamente el enunciado sobre la teoría de la relatividad que contiene la postulación de la existencia de los agujeros negros. Posteriormente sigue la definición de agujeros negros en 1. Son regiones finitas del espacio que poseen más alta cantidad de masa en su interior. Esa gran cantidad de masa mencionada en 1 sigue siendo tematizada en 5. La gran cantidad de masa genera un campo gravitacional. Ese campo gravitacional hace que todo lo que atraiga, porque la gravedad atrae, ¿cierto? Todo lo que atrae el agujero negro no podrá volver a salir ni siquiera la luz. Y luego algo de actualidad. Actualmente se ha descubierto un nuevo tipo de agujero negro, los microagujeros. ¡Chan! ¡Chan! ¿Cómo les fue en esta? ¡Very good! Ya, alcanzamos a hacer uno más. ¡Profe! ¡El infierno es la historia! ¡Oh, oh, 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 oh! Uno, cristianismo. El infierno es el lugar asignado a los pecadores en el que deben permanecer eternamente. Dos, los antiguos egipcios. 3.150 a.C. El infierno es un camino subterráneo que atrapa a los que se lo merecen. Tres, los antiguos griegos, 1200 santos de Cristo. ¡Basto reino otorgado a la gobernación de Plutón y Proserpina! ¡Excelente nombre! ¡Proserpina! ¡Proserpina! Desde la antigüedad las culturas han imaginado el lugar donde se castiga a aquellos que han sido malvados durante la vida terrenal. 5. Actualmente la Iglesia Católica señala que infierno es una metáfora del mal. No es cierto, la 4 da una introducción contextual al tema que se va a tratar. Lo siguiente es una sucesión cronológica. Lo que hace de este ejercicio es realmente un ejercicio facilísimo. 4, 2, 3, 1, 5. Ahora sí, el último, 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 último de la jornada. ¡El cómic! 1, se reconoce su mayor desarrollo junto con la masificación del diario, especialmente en Europa. 2, tradición japonesa, también conocida como manga, es la principal producción del mercado editorial, incluso de éxito internacional, con temas de ciencia ficción, erotismo, historias de amor, etc. Hay distintas tradiciones, japonesa, estadounidense, francesa, entre otras. Secuencia y juxtaposición de imágenes dibujadas con o sin texto que narran una historia. 5, Akira, fue creado por Katsuhiro Tomo y se ambienta en la ciudad futurista de Neo-Tokyo. Sabemos que termina yendo a una forma muy particular del cómic, que es el manga, el cómic japonés. Sabemos que Akira es el enunciado más particular, podríamos decir, ordenarla de atrás para adelante. Es decir, que termina con 5. Al 5, el anteceder del 2. Antes del 2, que habla de la tradición japonesa, habría que ir al que habla del que hay distintas tradiciones, que es el 3. Ahora, ¿cómo empezar? Con una definición de cómic, porque no hay un enunciado más general. Secuencia y juxtaposición de imágenes dibujadas con o sin textos que narran una historia. Esa es la definición. Tenía que ir primero. Y se nos habla generalmente, como en bien general, sobre su desarrollo con la masificación del diario. O sea, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Así pues, tenemos que es 4, 1, 3, 2, 5. La respuesta correcta. Aunque algunos piden un plan de reacción más difícil, parece que lo que sucede es que están muy bien en esta área. Parecen estar muy bien porque así más o menos son los ejercicios del plan de reacción. Han podido responder muy bien sin necesidad de las alternativas. Creo que eso es un tema que debería jugar a favor de la autoconfianza, que sabemos es un elemento súper crucial a la hora de ir a la PSU. Amigos y amigas. Espero que la clase les haya sido de provecho. A ver, voy a ver cómo fue el scroll de la pantalla. Vocabulario contextual, profe. Yo no estoy malísimo en esto. Qué rabia. Vamos a seguir la próxima clase con esto. Así que todavía hay tiempo. Puedes ver las clases de nuevo. Algunos lo encuentran difícil. Difícil. A ver. Sí, los lentes para la próxima. Ya chicos y chicas, espero que les haya sido de provecho la clase. Y no les deseo nada más que bien. Que estén entonces igual de bien. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.